Un realizador referenciado en la ciudad de Concordia que se llama Nicolás Herzog. Y estamos en comunicación con él a la distancia, por eso vamos a darle la bienvenida en 11 directores a Nicolás Herzog. Bienvenido, muchísimas gracias por abrirnos tu espacio para poder charlar sobre tus producciones. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito acerca de lo que acabamos de ver. Bueno, Orquesta Roja es mi primera película, con todo lo que eso implica. Una película que filmé entre el 2008 y el 2009, en realidad con una preproducción del 2007. Fue mi tesis de grado de licenciatura en comunicación, con lo cual estuve como mucho tiempo trabajándola. Y cuento un episodio bastante particular, curioso, político de la ciudad de Concordia y de toda la región. Vinculado con un grupo, un movimiento de desocupados que había tenido como su auge durante fines de los 90. Y el 6 de abril del 2000, a través de Kronik y Radio 10, que en ese momento eran dos medios muy importantes, con mucha visibilidad y con mucha presencia en los medios, y con mucha audiencia, lograron imponer que había un grupo comando en la ciudad de Concordia, que estaban armados. Bueno, en fin, duró casi un día, fue una suerte de operación mediática, y a partir de eso, bueno, sufrieron las consecuencias de la cárcel y demás, y mucho tiempo después los conozco a ellos con la idea de trabajar en la película, sobre todo en poner el foco en los medios de comunicación. En el año 2009 habíamos tenido la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los medios comenzaban a hablar de los medios, se había visibilizado el tema de lo mediático, que hoy está en auge, pero que en ese momento no tanto, y la película un poco se circunscribe en ese contexto, el contexto de los medios como fuertes actores políticos. Y la película recorre un poco en clave documental, pero también en un híbrido con la ficción, la historia de José María Alchelo Lima, Carlos Sánchez y Pato Rivero, que eran líderes de este movimiento de desocupados, y también, obviamente, intentando evidenciar la construcción de la noticia, como el trasfondo de la construcción de la noticia. Así que es una película sobre las ficciones, entre otras cosas. ¿Y qué es lo que te gustaba, o qué es lo que te interesaba comunicar, transmitir con esta película? Además del trasfondo de los medios, por supuesto. Básicamente eso, el punto de partida fue eso, colaborar en la reflexión sobre el andamiaje que se pone en juego a la hora de construir una noticia. Por ahí hoy, con ya 10 años de reflexión sobre los medios, y ya con mucha teoría en torno a eso, hoy tal vez tengamos más herramientas para hacer análisis de medios, en ese momento todavía no estaba tan vigente. La idea fue un poco desenmascarar, un poco que detrás de la noticia, muchas veces hay intereses creados en muchas partes, como las rutinas productivas, como los intereses de un actor y otro. La noticia no es objetividad por sí misma, sino que toda construcción de noticias es subjetiva. Y también creo que dar cuenta un poco de las intenciones humanas que había detrás de eso. Tanto Lima, como Sánchez, como Riviera habían quedado muy desprestigiados, muy denostados después de esa parodia. Y un poco también fue reivindicar parte de su lucha, como líderes de un momento ocupado, en un momento muy difícil del país, que fue un poco la crisis del 2001, que fue consecuencia de todo lo que significó los últimos años del menemismo. Justamente en relación a eso que hablabas, en relación a los personajes centrales del documental, ¿cómo te vinculaste con ellos? ¿Y cómo fue trabajar en la película junto a ellos? Bueno, a Chelo lo conocí en el año 2005, en las escalinatas de la municipalidad. Yo venía siguiendo el caso y la historia, lo venía trabajando en distintas materias en ese momento en la facultad. Cuando filmé la película tenía 26 años, cuando empecé a filmar todavía estaba estudiando. Y estaba como un poco fanatizado con el personaje, con la construcción de él, básicamente. Entonces lo conocí, me contó un poco cómo había sucedido eso, me empezó a contar su historia. Y un tiempo después tuve la oportunidad de empezar a filmar y le propuse, así, dissenyamente, encontrar un café un día enfrente de la terminal, le dije que quería hacer una película, me miró como sorprendido, me acuerdo. Me dijo que sí, ahí arrancamos. Luego lo conocí a Carlos Sánchez, a Patricia. Ella no tenía muchas ganas de contar la historia, de vincularse, así que fue un trabajo bastante arduo de ir generando un vínculo humano con cada uno de ellos, porque tenían que exponer un poco su vulnerabilidad, sus historias, abrieron las puertas de sus casas. Eso básicamente llevó tiempo, pero se brindaron muy humanamente a las locuras que tenía el director y su equipo, que también comenzaron a ser orgánicamente parte de la película. La película es un poco una reflexión casi especular, de espejos, digamos, sobre las ficciones que se van construyendo, las capas de ficcionalización. Nosotros lo firmábamos a ellos, pero ellos también lo han firmado por nosotros, y a su vez habían sido parte de esa construcción mediática. En fin, fue un proyecto bastante largo, pero con un resultado que me dejó muy contento, creo, ambas partes. ¿Cuánto tiempo llevó? Y en total habrán sido cuatro años, porque la primera etapa, fueron tres etapas de rodaje, tres inviernos, entre 2007, 2008 y 2009. La idea es que la película, por más que es un documental, tiene una coherencia no solo narrativa, sino también estética. Fueron firmados siempre en inviernos, en la ciudad de Concordia, para generar esa coherencia estética también. con lo cual fue un proceso largo. Luego de la primera etapa vino el proceso de escritura, en 2008 fue el armado más importante, el rodaje importante de la película, el más largo de tres semanas, y después en el 2009 fue una última etapa de una semana con escenas que nos habían quedado pendientes y que quedaron afuera. Como toda ópera prima, este es un largo proceso de postproducción, de búsqueda de financiación, de festivales y demás, para poder encontrar el cauce que terminó teniendo. Y hasta el día de hoy sigue siendo una película muy consultada, sobre todo por estudiantes de cine, de comunicación, una película un poco pionera, junta con algunas otras, como La crisis causada de Nuevas Muertes, o Tinta Roja de Carmen Guarines, se inscribe un poco en el cine político sobre medios de comunicación. Así que eso un poco también está bueno. Mencionaste que la película es la tesis de grado que realizaste en tu carrera de comunicación. Bueno, ¿dónde estudiaste? Si efectivamente es la carrera de cine o es comunicación. Contanos un poco de tus inicios en ese sentido. Estudié comunicación en la UBA, agresé en comunicación social y a la par estudié cine, actuación, música. Fue un poco ecléctico en mi formación. Trabajé varios años en el área de producción de comerciales, videoclips, hasta que empecé a dirigir documentales. Y un poco mi formación fuerte es el oficio de técnico como productor. Fueron casi cinco o seis años donde me formé técnicamente. ¿Por qué te decidiste para el cine? Bueno, creo que de alguna manera desde chico tenía un vínculo con... Yo soy de la generación VHS, nací en el 79, pero me curtí. Mis primeras herramientas fueron la videocasetera, y sobre todo la cinefilia de mi madre, que me conectó mucho con el cine. Después en la secundaria me empecé a conectar más con la actuación, muy fuerte. Trabajé un tiempo como actor, después me formé con Beatriz Mastra, Alejandro Catalán, lo cual me sirvió muchísimo para después poder dirigir, porque fue parte de mi formación muy importante. Creo que hay algo ahí del vínculo que tengo con los personajes, con los actores, que creo que viene de ahí. Y había algo, creo, en el cine que confluía naturalmente. Hay algo de autorreflexión sobre temas o obsesiones que se vienen repitiendo. Hay algo del cine como... como esta multiplicidad de herramientas y de artes que se conjugan y confluyen en hacer una película. Creo que sobre todo eso. Y que me gusta dirigir. Tengo algo como medio innato, me sale naturalmente, es muy curioso. Y bueno, se fue dando medio naturalmente. Nicolás, te cuento que en este programa llevamos adelante una suerte de juego, una propuesta que tiene que ver con poder elegir películas en relación a tu gusto. En ese sentido, te preguntamos sobre tres películas y empezamos por el clásico. De la época clásica del cine, ¿qué película elegís? Bueno, hablando un poco de la actuación y de la importancia de los actores en el cine, yo creo que en gran medida el cine son los actores. De cine clásico, elijo Ser o no Ser, To Be or Not To Be, de Ernest Lubitsch, una película del año 42, que fue muy importante para mí durante mi época formativa, sobre todo formativa actoral. Es una película que se inscribe durante la Segunda Guerra Mundial en un grupo de teatro de Varsovia que se ve invadida por el nazismo y necesitan formar parte de la resistencia y terminan encontrando en una dinámica de construcción de distintos personajes la forma de sortear un conflicto político como una inmersión. Es que la metáfora del teatro de la vida y es una gran película norteamericana. Es maravillosa, la verdad que es increíble. Está protagonizada por una actriz que se llama Carol Lombard, que había fallecido incluso tiempo antes del estreno de la película en un accidente de avión, una de las grandes actrices norteamericanas que no llegó a verla terminada. Me parece que es un gran homenaje al cine clásico. Bueno, ser o no ser del cine clásico, vamos al VHS en la época en la que vos quizás disfrutaste de chicos un poco más las pelis. ¿Cuál sería ese VHS que elegías en el videoclub? Bueno, si bien no es una película que se haya estrenado cuando yo la pude ver, sí elijo de la generación VHS una película que me marcó como director que es simplemente sangre de Los Hermanos Coen, una película del año 83, 84. Es siempre una referencia de cine negro para mí, es muy, muy, muy importante. Mi película La Sombra del Gallo la uso mucho como referencia, la usamos ya sea como referencia estética, narrativa. Creo que es una de las grandes películas de los 80, tal vez la mejor película de Los Hermanos Coen, es el debut de Francisco Adornman, Ni Más Ni Menos, que es un papel increíble y entre otras cosas es el cine independiente norteamericano en su estado más puro. Es una película financiada por crowdfunding, Ni Más Ni Menos, y que llegó a ser una de las 100 películas más importantes de la historia del cine para muchos críticos. así que elijo simplemente sangre de la generación VHS. Y del cine contemporáneo de la era digital, ¿con qué película te quedas? Bueno, qué difícil, pero hace poco vi una película que me conmovió muchísimo. Voy a elegir tres películas norteamericanas, es raro en mí, pero bueno, se dio así. Historia de un matrimonio, la verdad que es una película que me conmovió muchísimo, la de Noah Poundbach, con una gran Scarlett Johansson y Anne Driver, una película que me parece que tiene todos los condimentos para hacer unas grandes películas, no solamente del año, sino de la década. Bueno, hablando de actores, me parece que en este caso el trabajo de ambos es excepcional, tiene un tempismo en la película una dirección, una sensibilidad, un guión muy, pero muy minucioso y tiene algo de universal que creo que más allá de que uno haya vivido o no una historia de separación o de ruptura amorosa, lograron, me parece, con ese guión hacerla muy ATP, muy para todos. es una película dura, muy difícil, pero muy bien llevada, muy bien interpretada y muy recomendada. Anotamos entonces la lista para las próximas pelis. Con respecto a tus producciones, contanos un poquito cuántas producciones has hecho y bueno, cómo ha sido todo el proceso de la distribución también de estas realizaciones. Bueno, antes de Orquesta Roja yo había hecho un telefilm que se llamó Blues Maestro, que tuvo una edición, es una especie de rock mental sobre el músico Miguel Botafogo, después de Orquesta Roja vino Pueblo Nocturno, también es un documental con una narrativa bastante similar a la de Orquesta Roja, pero es una película que se vincula a Zénex Superi con Edie y Suzanne Fuchs que eran dos chicas francesas que vivían en un palacio del siglo XIX en las afueras de Concordia y cómo esa historia de alguna manera lo inspiró para escribir el capítulo 5 Oasis que para muchos es la antesala del Principito. Ajá, es el autor del Principito visitando tierras entre rianas, ¿esa es la historia? Exactamente, sí, ese es el punto de partida de la película y un poco el centro, es una historia, una especie de historia de amor, de inspiración desde lo creativo, también tiene algo de reflexión sobre las formas de la ficción y después también como director La sombra del gallo, película que estrenamos este año y que también firmamos en Concordia, es un policial, como decía antes, tiene algo de western, algo de cine negro que también vincula como escenario tenemos como escenario de la ciudad de Concordia pero es una temática más fuerte que tiene que ver con la misoginia y la trata de personas, es un poco una película que pone la lupa en el femicidio básicamente. que te decía que en relación a esta última película justo cuando estabas estrenando se cierran los cines por la pandemia y tuviste que cambiar ahí el plan, contanos cómo fue esta experiencia de tener que estrenar vía streaming o distribuirla. Fue muy difícil, muy inesperado, habíamos hecho un trabajo de lanzamiento bastante importante con mucha expectativa y muchos compromisos también asumidos para con la película que bueno, que rápidamente se vieron mermados por el movimiento de la pandemia. La película estuvo casi no más de cuatro días en cartel, logramos hacer una premiere en Buenos Aires, un estreno en Concordia, una proyección en Colón y al cuarto día cerraron los cines así que bueno, rápidamente ahí salimos, sorteamos el tema y nos fuimos vía streaming por Cinear donde la película se pudo ver casi dos meses o tres y ahora estamos conversando con otras plataformas para que la película siga teniendo visibilidad no en salas porque no sabemos muy bien cuándo vamos a poder volver a las salas pero sí vía streaming para que siga viéndose. son una condición inesperada pero bueno, mucho no se puede hacer al respecto. Bueno, vamos ahora a hacer una breve pausa pero antes vamos a contarles a todos los televidentes que vamos a estar compartiendo Orquesta Roja. Sí, efectivamente un documental como nos contaba Nicolás Herzog que tiene por protagonistas a tres personajes que cobraron notoriedad en el contexto de la crisis del 2000-2001 y así que bueno después de la pausa vemos Orquesta Roja. Pero antes vamos a pedirle a Nicolás unas breves palabras como para introducir Orquesta Roja que vamos a estar compartiendo en minutos nada más. Bueno, creo que ya hablé lo suficiente pero las y dos invito a ver Orquesta Roja que es mi primera película una película estrenada en el año 2009 en el Festival de Manuel Plata luego en cines en el año 2000 y que bueno me parece que habla mucho sobre nuestra identidad como entrerrianos y creo que los va a recordar y las va a hacer recordar hechos importantes de nuestra historia. ¡Gracias!